Atrás, lo que no me hace más feliz Y lo decíamos en los primeros minutos de la mañana de Buendía Rosario Hoy comienza el año nuevo chino, martes primero de febrero Empieza el año del tigre de agua, se dice, ¿no? A la pelota Claro, y vamos a hablar con un especialista porque nosotras evidentemente no lo somos Por eso vamos a hablar en el día de hoy Ah, pensé que me decías que no eras tigre de agua Porque yo soy rata de madera en el horóscopo chino No, no, yo no soy especialista en el año chino Por eso vamos a hablar con Carlos Lin, que es periodista, comunicador chino Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Rosario, primera vez que salgo para Rosario Una alegría, y yo tampoco soy especialista, pero soy chino, por lo menos, ¿no? Con los tigres, acá, para empezar el año Bueno, algo es algo, estás desde Buenos Aires, Carlos Y primero y principal, en el día de hoy Lo que queremos saber es por qué siempre comienza el año chino en un día distinto O sea, no es como nosotros estamos acostumbrados ¿Por qué hoy martes primero de febrero? Es una buena pregunta De hecho, el año que viene no va a ser el primero de febrero Va a ser otro día Y siempre es un día que cae entre el 15 de enero y el 15 de febrero Básicamente la explicación es que el calendario chino O el asiático en general, en el sudeste Es lunar El calendario lunar no es igual al calendario solar ¿No? Donde es el ciclo con el sol o el ciclo con la luna Y ahí es donde el calendario lunar se calcula El año nuevo, cuando comienza el invierno En esa parte del mundo, que es el 21 de diciembre Hay que contar dos lunas nuevas Esas dos lunas nuevas a partir del invierno boreal, se dice Es la del año nuevo chino Es difícil, hay que ir al cálculo astronómico, ¿no? Pero no tiene que ver con los 12 meses del año Bien, Carlos, ¿cómo se celebra el año nuevo chino aquí en Argentina? Y por supuesto en China Bueno, básicamente el año nuevo chino Me preguntaron la otra vez si era como un año nuevo De ninguna manera Me preguntaron también si es como una noche buena Y más cercana a la noche buena Pero es como una noche buena Un año nuevo, las vacaciones y la reunión familiar El año nuevo es uno de los festejos tradicionales Realmente muy antiguos Porque tiene todos los años de China que está cumpliendo Los 4720 Pero China tiene más años que estos 4720 Que comenzaron cuando había un emperador que se llamaba Huangti O el emperador amarillo ¿Y cómo se celebra? Básicamente en familia Parece tan simple, ¿no? Pero ayer a la noche, por ejemplo Por decirte los chinos de acá, donde yo vivo Que es Buenos Aires O los de Rosario, incluso Que hay una comunidad muy grande Lo que hacen es reunirse en familia O en el supermercado donde trabaja O en el restaurante O en una casa particular En una mesa redonda En el círculo Vos simbolizas la familia Y sobre todo el círculo Que es la perfección Círculo es el sol Círculo es el agua ¿Qué pasó ahí? Estábamos con Carlos Ling Sí, te escuchamos La llamada El periodista comunicador chino Que nos estaba comentando justamente Sobre los festejos del año nuevo chino Una celebración que ya tiene más de 4000 años Que se festeja en días diferentes Ahora tocó, por ejemplo, un primero de febrero Un primero de febrero Carlos, nos escuchás Porque claro, la gente te está mirando en televisión Y te llama por teléfono para decirte Carlos, te estoy mirando Pero claro, eso es lo que estamos celebrando Y principalmente queremos que nos sigas contando Principalmente qué va a pasar este año de Tigre ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, eso nosotros... No, otra vez No, otra vez Perdón, perdón ¿Qué comunicación? Quizás está teniendo una comunicación desde China, Carlos No lo sabemos Bueno, como decía Carlos Este es el año del dragón Asociado con el horóscopo chino Siempre hay, cada año le toca un animal diferente Contanos Bueno, son muy vistos, parentes Porque tengo muchos amigos en Rosario Y son ellos los que están llamando Ya pedí acá que me paguen el teléfono Disculpen Olvidate Dos cositas Para cerrar la primera pregunta El momento del año donde todos los chinos se reúnen Es este El momento del año donde todos los chinos Van a ver a sus padres O vuelven a su lugar de origen Es este Y eso genera que se produzca El mayor ciclo de transporte terrestre en el mundo ¿Qué significa esto? Porque realmente está en un libro Guinness Pero insuperable por nunca nadie Hay 1400 millones de chinos Que en esta época del año Al menos viajan 4 a 6 veces En el marco de 10 días Imagínense 1400 por 4 nada más ¿Cuántos viajes serían en poquito tiempo? ¿Por qué? Porque todos generalmente trabajan O desarrollan su carrera Fuera del lugar donde nacieron China es un país muy grande Así que ahí vas Y te juntás con la familia Y ahí es donde celebrás lo que hicieron acá Por ejemplo en Rosario y en Buenos Aires ¿Y qué dicen del año del tigre? Claro ¿Qué no me para? Lo que nos tradujo el maestro Liu Ming Que es nuestra eminencia acá en Argentina En cuanto a lo que es la astrología china Willy Jin Él dice Se da el año del buey Y ese año del buey Un año de muchísimo trabajo Como es el buey El buey es un animal muy trabajador Muy fuerte por sobre todo Y que hace todo tipo de trabajo Si no se queja Este año no sé si les pasó Fue un año intensísimo De trabajo Más viniendo de una situación muy particular Que estaba antes Y los que trabajaron duro Al que no se le cayó un anillo Me decía él Es iba a lograr objetivo Al cabo de estos 12 meses Y hoy es el momento del balance En realidad ayer que terminó el año Y empieza el año del tigre El tigre es totalmente distinto Y yo insisto Yo repito como comunicador Lo que dicen los que saben Cuando tomamos té Y nos enteramos de lo que va a pasar este año El tigre en principio Es un animal fuerte Era un animal más fuerte de China No existía el león En territorio chino El tigre era el más poderoso Y ahí puede ser que ese poder No sea controlado Puede que sea agresivo Por eso ese tigre Para no ser agresivo Y no ser un poder descontrolado Que es lo que todo el mundo rechaza Tiene que tener racionalidad Un tigre Con poder Está aceptado Pero con racionalidad Y ese poder Y esa racionalidad Tiene que tener una belleza Que es esa belleza del tigre Que nos encandila La belleza es el estilo de las cosas Hay que hacer las cosas con fuerza A veces hay que defenderse Con un ataque Dicen como es el tigre Pero pensante Siempre pensante Más que todos los años Y con un estilo Una belleza Que va a hacer que eso Que estás haciendo Se logre cumplir Esto va para todo Para cualquier ruido Y los aspectos de la vida Todos consejos Para pasar este año Que comienza en el día de hoy Fue un placer hablar con vos Carlos Porque la verdad Que nos ponemos al día Con lo que tiene que ver Con este nuevo año chino Que comienza en el día de hoy Muchísimas gracias Y me gustaría decirte Que todo lo que va a ser Un nuevo chino Como estamos en pandemia Va a estar todo online www.china.com A todo el mundo Por supuesto Bien Accedemos ahí www.china.com Y ahí los esperamos Porque vamos a mostrar muchas cosas Dale Así nos nutrimos Con más información Muchísimas gracias Carlos Adiós Hasta luego